No sé qué pasa. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Hiciste algo? Ya me tengo que ir. ¿Qué significa en este mundo cuando le dicen a una madre que su hijo no está para un trastorno? Que mi hijo va a morir. Que dependerá de la máquina y hasta que Dios decida ahí va a quedar. Porque no hay más nada que hacer. ¿Qué significa en este mundo cuando le dicen a una madre que su hijo no está para un trastorno? Que me dicen a una madre que su hijo no está para un trastorno. ¿Qué significa en este mundo? Que me dicen a una madre que su hijo no está para un trastorno. Mejores. La verdad. Y es bastante fuerte. Tengo sueños, tengo metas, tengo ganas de vivir, ganas de ver a mis hijos crecer, a mis nietos, sacarlos adelante porque soy madre y padre a la vez. Eso no sería una muy buena razón. O sea, por yo estar enferma, mi destino es estar en la máquina y morir. No me parece justo, siempre lo voy a decir. No sé de quién sea culpa, no es momento de buscar culpables. Quien tenga la solución es lo que queremos. No sé de quién sea culpa, no sé de quién. Se te desear en un Chapin de Guadalajara. ¡Suscríbete a la chai n'estime mi casa! Je me odio. Te desear en un café. Para los trasplantes de médula y efectivamente esta larga espera de unos niños que pasan 5, 6, 7 años en diálisis crea comorbilidades que pudieran haber sido evitadas si hubieran recibido su trasplante a un tiempo oportuno. Así como mi hija murió con una esperanza, hay otros niños que todavía viven y quieren una esperanza. Quieren tener una calidad de vida, ser trasplantados, ¿sabes? ¿Sabes? Gracias. Gracias. Gracias.